Atención, tenemos información de último momento. Esta persona que estrelló una patrulla policial, luego de robársela, este hombre que está viendo en pantallas, apareció Víctor Hugo. Está asumiendo la responsabilidad con mucho valor, hay que destacarlo, pues un error lo comete cualquiera y reconocerlo es mucho más duro. Amigo, lo vas a hacer de manera voluntaria. Sí, he reflexionado todo este tiempo y presentarme para que no haya involucrados inocentes en este caso y asumir todas las culpas. ¿Tú tienes algo que decirle a la gente, a la población que ha visto lo que ha ocurrido con este vehículo policial? En primer lugar, pedir disculpas a los señores de la policía por haber cometido ese acto, haber causado daño y también a la población, porque sé que estas cosas, todo esto es pagando estos impuestos. Por eso estoy aquí para asumir las culpas y que se dejen libertad a los inocentes. Víctor Hugo, ¿por qué lo hizo, por favor, concretamente? No tengo una idea clara, solamente fue un momento de ira y estaba con copas encima, así que no recuerdo lo que pasó. Solamente vi en las noticias todo lo que había pasado y decidí asumirlo. ¿Qué pasó minutos antes de que lleguen las autoridades? No, no tengo ahorita, estoy tan ofuscado que no, no sé cómo podría colaborar con eso. ¿Has podido responderte a ti mismo? ¿Por qué lo has hecho? No, no, no he podido responder, he estado intentando. ¿Tienes algo más que decirle? Eso es todo, muchas gracias. ¿Te acompañamos? Bien, vamos a hacerlo, nos vamos a sumar a lo que es plataforma de la FELCC. Ojo que la policía lo estaba buscando, pero él decidió presentarse de forma voluntaria y está ingresando en este momento a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y Bolivisión está en este preciso momento reflejándole lo que está sucediendo. Hemos conversado con él, se arrepiente de lo que hizo, no sabe por qué actuó así, dice él. En este momento se está presentando, mire usted, está subiendo, subió las gradas y se está presentando de forma voluntaria. Escuchemos un poco. Vengo a presentarme como autor confeso del descanso de la patrulla. ¿Ustedes? Perfecto, ya él ha tomado contacto con el personal policial que está acá, lo están llevando al área de información. Ingresado, hasta ahí es donde nosotros podemos llegar. Y bueno, el uniformado policial está empezando a dar el parte correspondiente a quienes son los encargados de plataforma en la FELCC. Seguramente le van a pedir la documentación, vemos bastante movimiento que se está dando acá. Algunos cuadernillos ya que se han tomado, como también algunas llamadas que están empezando a darse luego de esta situación que estamos reflejando en directo para toda la población. Hay que resaltarlo, esta persona ha decidido tomar y tomar contacto de manera voluntaria. Y lo ha querido hacer con nosotros de manera exclusiva, por el seguimiento que se le ha dado y también para aclarar y dar su versión. Este hombre que acaba de presentarse, él de forma voluntaria ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y usted lo acaba de escuchar. Yo soy el responsable de lo ocurrido con la patrulla policial, le dijo al policía. Así se presentó en la FELCC. No quiso hablar con ningún otro medio, solamente dio su versión ante las cámaras de Bolivisión y lo hemos escuchado claramente. Él señaló de que no se acuerda lo que sucedió en determinados momentos, pero que sí se arrepiente y que no sabe por qué lo hizo, tal vez un momento de ira. Usted está viendo en pantalla compartida lo que sucedió precisamente días atrás, cuando esta persona que acaba de presentarse ante la policía, se llevó una patrulla policial, sí, le robó a la policía, se llevó el vehículo y posteriormente lo embarrancó. Mire usted, los efectivos del orden ya se han puesto incluso a conversar con él, y hemos podido observar como él de forma voluntaria ha llegado un poco nervioso, sí lo hemos notado, pero decidió hacerlo. La policía lo estaba buscando ya desde hace algunos días, tratando de identificar a la persona que robó esta patrulla y que le causó estos graves daños. Mire, los efectivos policiales en este momento seguramente van a tomar su declaración, pero reiteramos, acaba de presentarse de forma voluntaria, se entregó a la policía, el hombre que se robó una patrulla policial, que estaba, que se encontraba en estado de ebriedad y que posteriormente la embarrancó. Son las imágenes de lo que sucedió y de lo que está sucediendo en exclusiva, se lo estamos reflejando por Bolivisión. Víctor Hugo. Me la apunta nada más, acaba de ingresar ya a lo que es una oficina reservada, donde se toman las declaraciones iniciales. También estamos viendo personal de propiedades que se ha asomado hasta este lugar, que pues al anoticiarse mediante nuestra red y de, pues, informarles de esta situación que se estaba dando de la presentación voluntaria, van a tomar las declaraciones iniciales a esta persona. Víctor Hugo, a ver, me llamó mucho la atención la reacción del efectivo policial. No sabía, ¿no?, quién era este hombre. Se presenta, le informa y dice, ah, ¿es usted? Claro, es que no se conocía la identidad de esta persona, ¿no? Solamente se tenía una imagen que estaba circulando en las redes sociales y que nosotros también la hemos ido difundiendo. Por otro lado, nosotros, te voy a confesar, yo le he pedido y consultado por su identidad y él ha pedido que guardemos reserva en esta situación. Incluso yo quise y le di la posibilidad de que nos pueda dar un denominativo y él se ha reservado. Por ello es que no conocemos tampoco la identidad, pero entendemos la situación de tener la confianza inicialmente con nuestro medio para hacer todo lo que acabamos de ver, presentarse de manera voluntaria y reconocer la situación, darnos esa explicación que seguramente cualquier persona puede cometer un error y también tiene que reconocerlo. Es más difícil esta segunda parte. Pero robarse una patrulla policial, vaya que es una osadía, ¿no? Voy a robarle a la propia policía y mire cómo quedó el vehículo. Y bueno, se presentó, sí, lo hizo de forma voluntaria. Reiteramos, el hombre que embarrancó este vehículo luego de robárselo y que se bajó incluso en movimiento se presentó ante la policía y nosotros en exclusiva le hemos mostrado ese momento y también el relato de esta persona. ¿Por qué lo hizo? Seguramente usted se pregunta. Él dijo que no sabe, todavía no tiene una explicación, pero que se arrepiente por lo que hizo y que no quiere que se sancione a personas inocentes. Está viendo en este momento, en exclusiva lo que le estamos reflejando, lo que ha sucedido con esta persona. Habló con Bolivisión y confesó el delito, confesó lo que hizo y además dijo que se arrepiente. En este momento está siendo trasladado hasta otra oficina, hasta otra unidad seguramente para que ya se proceda a la declaración respectiva. Se cierra la puerta, claro que sí, tenemos que dar reserva a la policía para este trabajo. Reiteramos, se ha presentado de manera voluntaria y ha confesado su delito.